¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se está pasando aquí? ¿Es la maldición gitana? Dios nos guarde Esto es mala idea A la Iroh esto los ha tomado por culo ¿No? Vamos a atrever otro a coger el... Vale Lo de que lleves detrás a cuatro gitanas Y a un tío en medio Así armado hasta las trancas No os hace pensar nada, ¿no? Imagino Igual, claro Llámame loco, pero... ¿Quién va a relacionar, eh? Conceptos Vale, más de lo mismo Pongas en medio ¿Qué coño se va? Ya no quieren saber nada más de la maldición gitana Ahora, el cofre es para nosotros La verdad es que mola mucho esta idea, eh Está muy guay Seguramente vamos a taquen de camino, ¿verdad? ¿Has oído el término gitano? Muchas veces, sí ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia Mi gente viene del este de Persia y más allá Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse La gente es estúpida A veces Ezio La respuesta más sencilla es siempre la mejor Estáis viendo que conforme ven a aparecer mi... Me ven a aparecer con el cofre Salen por patas, ¿no? Está muy guay eso Vale Estamos aquí Tenemos que dejarla aquí en su... En el este que han montado Deberías contarlo bien Comprueba que está todo Tienes nuestro agradecimiento, Ezio Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros Para lo que sea Cuando sea necesario Bueno es saberlo Si necesito, pongamos dinero prestado Te lo pediré Pero cuidado que está envenenado Bueno Vale, ya tenemos esta nueva facción Así que Vale, tenemos que seguir por arriba Porque por aquí tiene encerrado Bueno, imagino que abra otra puerta, ¿no? Digo yo, pero bueno Que da igual Que el objetivo está para allá Así que yo para allá Vale Como veis estaban volviendo asesinos De las misiones y tal Así que perfecto Hop ¿Por qué tienen tan... Hay dos guardias Seguirán protegiendo la entrada ¿Esto? No creo que haga falta que les ayude Pero... Están muchísimos Tiran una bomba de humo Y pollas de esas Y... Me he imaginado Que habría aquí tesoros y tal Porque... Cuando hay tíos vigilando Porque sí Es que tiene que haber Dinerito Dinerito fresco Vale, aquí abajo Hay un sastre Me gustaría ver Qué cosas ofrece Vamos a... Remodelar esto Ups Casi... Casi disparo ¿Sabes? Vale, sí 900 Vamos a pagar Vamos a ver qué pintas podemos ponernos Está poniendo a los mercenarios míos A los asesinos A los futuros asesinos Mejor dicho Eh... Trajecito con detalles en azul En celeste, vamos Tenía ropa Vale, el gris Que mola mucho Vale, el plata Que también está guapísimo Azul Ceniza Ámbar Verde Genízaro Está guay Este también está muy guay Este está muy guay Mármol Cobalto No me gusta este Está muy guay Está bastante guay este No sé si quedarme este Me gustan los juguetitos Venga, vamos a quedarnos este Bolsas Bueno, ahora mismo no me llegan La mejora de cuchillos Funda pesada Vale, para llevar más de dos manos Y para llevar más medicinas Y para caídas de momento Todo Vamos a comprar Esa mecánica ya se nos quedó De... Cuando hicimos En el anterior juego Las... Las piezas esas Para caer O sea, las... Así me explico Las misiones de Da Vinci Me llega para comprar La debería, sí Pues me la llevo Todo esto es dinerito Que va generándonos Para el banco, gente 2450 amperios Cada 30 minutos Y este Este no sé qué vende Pero estoy muy buscado Me vende la odisea Libritos Que no recuerdo para qué servían Y los mapas del tesoro Encontrar objetitos Por ejemplo Vale, vamos a hacer la misión Y como está bastante lejos Gente, lo voy a cortar Y ahora... Ahora nos vemos Cuando estemos delante ¿Vale? Vale, gente Aquí estamos ya en el objetivo A ver qué nos cuenta este hombre Vamos al Galata Que nos piden ir para allá Es nuestra... Bueno, esta parte de la... Esa isla Está ahí separada Que es donde tenemos nuestra base... Oficial, ¿no? Vamos para allá A ver qué nos cuentan Ahora tengo que ir por aquí Parapam, parapam Parece ese que es el... Muy bien Justo lo que yo quería Hijo mío, sí, sí Madre mía Vale, de barco a barco Vamos El centinela Segunda parte Uno de tus asesinos Ha obtenido más información Acerca del hombre Conocido como el centinela Es hora de ocuparse De ese traidor Evita que te descubran Mientras buscas a los prisioneros ¿Quién coño es ese hombre? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró el mentor Dos de nuestros hermanos Fueron secuestrados ayer De esta guarida Ahora Valí exige Que entreguemos nuestras propiedades A los templarios No No negociamos con gente Que usa rehenes Como moneda de cambio Les damos caza Y los eliminamos Deberíamos dividirnos Y registrar el Galata No hay tiempo que perder Vale Y este tío me va a pegar Porque La cinemática Automáticamente Ha empujado A un tío Que lleva buena Básica ¿No? Entonces Muy bien todo Muy bonito En fin Vamos a por los objetivos Vamos para arriba Que de ahí lo veremos mejor Mucho más bonito Aunque hay un banco ahí Que iría a sacar el dinero Pero bueno Está detrás ¿Qué hago? ¿Bajo y lo cojo? Bueno de todas maneras No está ahí Está aquí Sí, sí, sí Baja, baja Que tenemos aquí Tenerlo esperándonos Bueno No es mucho Pero oye Menos da una piedra A los huevos ¿No? Mi único hijo Hace meses Que nos Anda conmigo Ayúdame Jajajajajajaja ¡Hostia! ¿A qué mierda? Es que encima Lompa esta cámara lenta y ha quedado más ridículo A un loco La puta que los parió Es que si me lo hubieran puesto en cámara lenta no iba a ser tan ridículo ¡Ay la hostia tú! Es que cada vez se le va más la olla Esto es de Ubisoft, en serio Mira, un canasto para mí ¡Ay! ¡Qué bueno, tío! Madre mía Es que encima lo he visto en cámara lenta Para más inri Vale, a ver si es de dónde podemos entrar O sea, yo ese palote no me deja subir Vale Si recargamos esto, pues mejor Porque entramos más fácilmente Si no me dejo caer ya está Vamos, que no pasa nada De hecho no hay nadie aquí Ahora te rescato Espérate un momento que coja esto Perfecto Ah, mira, si están ahí Vigilando de ahí, ¿sabes? O sea, lo voy a liberar en su cara Iba a tirarles una bomba Tengo cortina de humo, ¿vale? Perfecto, muy bien Creía que le estaba marcando a ellos Pero no Total, que solo he liberado en su cara, ¿no? Como si nada Bueno, vale El caso es que... Hostia Mejor salgo por otro lado Porque ahí Hay pelea Me ha cumplido La secundaria Porque era que no me vieran Mientras los liberaba De hecho Sí que me estaban viendo Mientras los he liberado Lo que pasa es que no han querido Han hecho Ojos Ciegos Que sería la contrapartida De oídos O los... Vale He bajado aquí porque quería Comprar esto Que aparte de más dinero Lo que me va a suponer ahora Es poder comprar proyectiles Porque no me quedan apenas De cosas interesantes Vale Vamos a reparar todo ¿Me llegaría quizás para alguna pieza? No Al menos son muy caros Pero no me llega Las cosas como son Que guay, ¿eh? Que guapa está Eh La de Amazone también Pero es que esta está muy guapa Vale La ballesta Que es muy cara Obviamente Componentes Ah, vale Sí Pero nosotros vamos a comprarnos Balas del cañón oculto Hostia Es que son muy caras, ¿eh? Realmente da igual Es que te solucionan la partida En caso de tal Contrarte un pedazo tocho De esos que te resisten Todos los ataques Y todas las mierdas Es que vale la pena Esto ya no me llega Así que ni... Oh, mira Hay muchas cajas Hay muchas cajas En este juego Hay Realmente Muchas Y la gran mayoría Solo contienen O poquito de enero O... Materiales De estos De mierda Con lo cual Ni fun ni fa Bueno, vamos a volver A nuestra base Y a ver Qué está pasando allí Ah... Ah... Que te descuelgas Que te descuelgas, hijo Está, tío Muy difícil era Eres un soldado astuto, Ezio Pero tú solo no bastas Para salvar esta ciudad Te seguiré desde los tejados Bueno, tú no sé quién eres Pero... ¿Estás aquí dando un bolsaco? Pues te mato ¿A ver? ¿La vuelta a esto? ¿Cómo está el tema? No, va a ser que no Que tiene que haber ido Por donde él Se me ha desincronizado, ¿verdad? ¡Uh! ¿La ha matado el compañero? ¡Qué puto genio! ¡Me he protegido! Más que mi protegido Sí, mi puto amo, ¿eh? Que vamos Lo ha hecho todo él Y rematar la faena Porque hemos Completado la tercera La tercera secuencia Bueno, logretes Estos de Uplay Que ya sabéis Que dan puntos Ahí en Uplay Para comprar recompensas De los propios juegos La verdad que Los malgasté en el anterior Voy a poner una de las llaves Y lo que es mejor He descubierto un mapa Cifrado con símbolos Y señales Que creo que me llevará Hasta las llaves restantes Su significado Es un misterio para mí Pero he tenido la suerte De conocer a una mujer De Venecia Dispuesta a ayudarme A descifrarlo Tampoco quiero exagerar Mis éxitos Los templarios Aún retienen una llave Y si pretendo recuperarla Quizá necesite más ayuda De la que puedan Proporcionar los asesinos Si logro hacer un amigo En la corte otomana Mi acceso a los secretos De su ciudad Mejorará sustancialmente Aunque Quiere que nos hagamos Con un amigo Imagino que tendrá algo que ver El sultán Enseguro que conocimos El hijo del principio O no sé qué coño Así La guerra incivil Vale, ups Aquí está Yusuf Qué agradable sorpresa Ezio Ya intercambiaremos historias Y mañana a estas horas No he muerto ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido Que los bizantinos Planean infiltrarse En el palacio de Topkapi Ahora que el príncipe Suleiman Ha regresado De su peregrinación Si es que atacan Será esta noche En una exposición cultural Que ha organizado el príncipe ¿Cuál es nuestro plan? Hermano Esta no es tu lucha No hace falta Que te enredes En asuntos otomanos Los bizantinos Hallaron una llave Bajo el palacio de Topkapi Y querría saber cómo Ezio Queremos proteger A nuestro príncipe No interrogarlo Confía en mí, Yusuf Tú dime a dónde vamos La entrada a Topkapi Pensamos disfrazarnos De artistas Para poder entrar Me buscaré un disfraz Y nos veremos allí El banquete del príncipe Bueno, pero de todas maneras Esto lo vamos a ver En el siguiente vídeo Gente Si no se va a hacer largo De cojones Y no queremos eso Así que nada Un saludo Y adiós El banquete del príncipe El banquete del príncipe El banquete del príncipe El banquete del príncipe El banquete del príncipe